La prueba, la prueba La senorita Yo no sabía por qué estaba tomando el programa Por si no pongo corto y llegué a esa barra Así es ¿Para otra música? ¿Para otra música? Reggaeto ¿Con mi burrito sabanero? El burrito sabanero ¿Cómo lo tienes? ¿Para otra música? ¿Para otra música? ¿Para otra música? ¿Para otra música? ¿Cuál es esa? Mejame Póndeme aquí y ponete ya para grabar ¡Va! ¡Nada! ¡Ante en ti me grindo! ¡Grindo, grindo! ¡Eres tu niño! ¡Tu niño es lindo! ¡Ante en ti me grindo! ¡Niño lindo! ¡Eres tu mi Dios! ¡Niño lindo! ¡No! ¡Ante en ti me grindo! ¡Y solo por eso! ¡Y solo por eso! ¡Me consolaré! ¡Niño lindo! ¡Niño lindo! Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, cante mi me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. ¡Bax, bax! ¡Bax, bax! ¡Bax, bax, bax! Ella no me roba, ella no me roba, me roba el amor. Ella no me roba, ella no me roba, ella no me roba, ella no me roba, ella no me roba el amor. Niño lindo, alejito el niño. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, alejito el niño. Niño lindo, eres tú mi Dios. Es super la vida yo siempre. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Bax, bax! ¡Bax, bax! ¡Bax! 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 Ella no es Capcomjoítica. ¡Bax! ¡Bax! ¿Se parece que vuelvo el tío Barrato? Hay aquí un señor porque... Bueno, ¿qué te pasa? Que ya tiene tu pareja preparada Porque te piensas de todo lo que le pasa Que te da más de la casa La copa que le da todo con las botas Es porque la vención no llegará Que te quedan los hombres que están buscando Que yo te recordaré Y viene Que te vayas Que te vayas Falta el proyector ahí para que pongan la letra Tienen que estar mojando la receta Oye, ¿qué? ¿Qué abre su cuerpo? Y ya está por aquí Porque no tengo que verlo Y a tu salud brindaré Dejo año brindaré Dejo año brindaré Dejo año que te pasa Que ya tienes tus maletas preparadas Y ya tienes el mismo tiempo Y ya está por aquí Y ya está por aquí Porque también Porque no sirve eso a nada Como lo que estamos Como tú la notas Y ya está por aquí Y la risa de Dios No llegará Pero no llores Deja de un lado Y yo te recorrer ¡Soy los náutones! ¡Esta es la victoria! ¡Es un silencio pa' que! Vamos a volver a poner y vamos a hacer una torre de vacía aquí. ¡Mira Raulín! ¡Mira Raulín! ¡Mira Raulín! ¡Montate! 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 ¡Mira los todos! Este es el mensaje navideño. ¡Montate! ¡Montate! ¡Montate, un Rosiedam! ¡Montate! 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 ¡Montate, con center, conselfine! ¡Ponでは La Des consiglia! y el niño ¿dónde está? ¡Que ya no lo agarra! ¡Que ya te llevo a estasаетas bravas! ¡Que ya le lleve a los barres! ¡Es un poco más grande! ¡Vamos por eso! ¡Que ya te llevo a estas plantas bravas! ¡Que ya te lleve a esta planta bravas! ¡Que ya le lleve a las altas banderas bravas! Porque el camino porque no se está parada, no se quita la vida, no se quita la vida, no se quita la vida. Pero no traer, déjate un salón, que yo te recordaré. Pero no traer, déjate un salón, que yo te recordaré. No te quita la vida, no te quita la vida. Ahí te tengo mis nada. Chóltame el sueño. No te escuchas. Le puedes ver. El mensaje de nadie te tiene que estar vigilando. ¡Se armó! ¡Ya! 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 ¿Qué pasa? ¿De la piel de tu madre está preparada? ¿De qué te haces la puerta de la casa? Porque el camino porque no se está parada. La cosa que está como tú las podrás. Y así sabes que otro llegarán. Pero no traer, déjate un salón, que yo te recordaré. De la familia que no pasé. De la familia que no pase. De la familia que no pase. Que estamos más desorganizados. De la familia que no se está por la familia. Déjeme lo loca, mademá, que nos organizamos en la arena. La única forma, Rodrigo, no hay más. ¿Cómo apagas el salvo? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vamos! ¿Quién? ¿Quién puede? ¡Vamos! 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 Es la más buena. ¡Vamos! Ya se terminó. ¡Ah! Ya, mamita, qué bueno! Pájame, acá. Ya, pues, la pelea... ¡Gracias!